Gobierno de Francisco Morales Bermúdez El 29 de agosto de 1975, Francisco Morales Bermúdez se pronunció en contra de Velasco desde Tacna. En esa época se manifestó que sería un relevo, pero todos consideraron que fue una traición al general Velasco. En el gobierno de Morales Bermúdez se llevó a cabo una serie de drásticos cambios y se dejaron de lado muchas medidas velasquistas y se inició una persecución y deportaciones a todos los medios de comunicación. En lo económico se buscó promover la inversión privada sin mucho éxito. Se disminuyeron los subsidios y la moneda se devaluó y se disparó el costo de vida. En lo político se permitió el retorno de algunos peruanos exiliados y también se accionó nuevamente los partidos políticos, renaciendo Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el Partido Prista y el Partido Comunista. Fue cancelado el Sinamus y aunque la mayoría de los diarios continuaba secuestrada por la dictadura, se logró cierta libertad de expresión con la revista Caretas y Oiga. Se desataron varias movilizaciones masivas motivadas por la exorbitante crisis económica. La más significativa fue por el mes de julio de 1977. Ante el claro malestar social, no le quedó otra a Morales Bermúdez y a su cúpula militar que iniciar un proceso de transferencia de poder hacia un gobierno constitucional. A pocos días del paro, Morales Bermúdez convocó a las elecciones de una asamblea constituyente. Se establece que en la asamblea podrían postular tanto los partidos políticos como instituciones gremiales, dando sí unos nuevos indicios de democracia. Y también todos los peruanos alfabetos mayores de 18 años podrían votar. 100 representantes fueron elegidos y en julio de 1978 quedó instalada la asamblea constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Tras meses de arduo trabajo, quedó lista la nueva constitución que se comenzó a usar desde 1980 con el gobierno de Fernando Belón de Terri.